que se unan, pero la tarde de hoy, primero que todo me presento, soy Richard Urbano, el encargado de Relaciones Públicas del capítulo estudiantil de la Sociedad de Ingenieros Petroleros en la Universidad de Oriente Núcleo de Anzuategui. Es un placer para mí darles la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que sé que va a ser muy interesante y muy educativo para todos nosotros. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que cada vez resulta más importante para la industria, sino para la población en general, puesto que necesitamos mitigar los efectos del calentamiento global que nos viene afectando como planeta desde hace algunas décadas. Es por ello que resulta sorprendente que mediante la energía eólica, resulte posible la producción de electricidad y su uso de forma eficiente, contribuyendo al desarrollo sostenible, que es la meta que queremos lograr. Por ende, sigue siendo una de las tecnologías más eficientes para producir energía de forma segura y ambientalmente sostenible. Esto es, sin emisiones, de manera inagotable, competitiva y sobre todo creadora de riqueza y empleo. Pero para conocer un poco más acerca de este tema, a fondo, contamos con el ponente del webinar del día de hoy, cuyo nombre es Diego Busada, profesor de la Universidad de Oriente. Además, es máster en Ingeniería y Sostentabilidad de la Universidad de Vigo en España, en el campo de la energía eólica, que es el tema que nos trae hoy acá. Actualmente se encuentra en la Universidad de Vigo en España, en el campo de la energía eólica, en estudios de recursos y el diseño de la distribución de parques de alta potencia en función al rendimiento y a la legislación local. Bienvenido Diego, es un placer para nosotros tenerte el día de hoy con nosotros. Buenas noches a todos y nada, antes de comenzar me gustaría agradecer por la oportunidad de estar hoy aquí y sobre todo poder aportar algo a la universidad que me formó. Como dice Richard, hoy vamos a conversar un poco sobre la energía eólica, una breve introducción sobre, a ver, de qué se trata todo este tema, cuáles son las tendencias actuales, cuáles son sus limitaciones, cómo funciona y hacia dónde vamos. Entonces, nada, simplemente comentar, la primera aproximación que tuve hacia la energía eólica fue aún siendo estudiante de la Universidad de Oriente, con un curso a través de la plataforma Coursera con la Universidad Técnica de Dinamarca. Se lo recomiendo a cualquier persona que tenga curiosidad sobre el tema, que quiera dar una primera aproximación a la energía eólica. Y a partir de ese momento empezó a llamarme cada vez más el interés, me sentí más atraído sobre estos temas. Título de Ingeniero Mecánico, vine a España a hacer el Máster en Energía en Sostenibilidad, como dice Richard, de la Universidad de Vigo. Y, bueno, hoy en día estoy trabajando en una empresa que me ha permitido formarme aún más en este tema, darles un poco sobre todo lo que he aprendido. Vamos a comenzar. Para dar un poco de contexto sobre cómo llegamos al punto en donde estamos hoy en relación a las renovables, el Acuerdo de París. En 1997 se presentaron pruebas científicas que evidenciaban el hasta ahora inatendido calentamiento global, con las que además se probó como la principal causa del mismo a los gases de efecto invernadero de uso industrial y doméstico. Entonces, la respuesta fue la creciente preocupación en la comunidad internacional y el protocolo de Kioto, el cual se tradujo en el compromiso de las naciones industrializadas para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, metano, oxido nitroso, hexafluoruro de azufre, entre otros. Este protocolo se basó en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconociendo que cada país tiene diferentes capacidades para combatir el cambio climático. Por lo tanto, se impusieron obligaciones superiores en los países con mayor desarrollo económico sobre la base de que históricamente son responsables de los niveles actuales de efecto invernadero, actuales en aquel momento. La inversión comenzó en 2008 y finalizó en 2012, pero a pesar de que los 36 países más desarrollados en aquel entonces redujeron sus emisiones, el valor global aumentó un 32% entre 1990 y 2010. A fin, se logró la firma de la gran mayoría de países alrededor del mundo sobre el llamado Acuerdo de París, el cual, que es una relación vinculante en donde se trazaron objetivos un poco más claros y esquemas concretos por parte de cada nación, con el fin de darle la importancia necesaria a este tema. En su artículo 2, se lee la meta principal, cito, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. A partir de ese momento, se empezaron a trazar metas más claras y en la actualidad, dicho acuerdo se encuentra alcanzando sus primeros objetivos planteados, los cuales, por ejemplo, para la Unión Europea consistían en que para el año 2020 se debía reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, lograr un 20% de generación de energía a través de las renovables y una mejora del 20% de la eficiencia energética en relación a los niveles de 1990, es decir, los niveles preindustriales. Sin embargo, los horizontes 2030 y 2050 son muchísimo más ambiciosos y consisten en la reducción de las emisiones en 55 y 100% respectivamente. Evidencia la necesidad de acelerar el desarrollo de las renovables y todos los sistemas que pueden ir de la mano con ellos. En 2019, continuando con el Acuerdo de París, Europa alcanza la antes impensable cifra de 34.6% de generación renovable y durante ese mismo año la producción eólica aumenta en 14% con respecto a 2018, para un total neto de 432 teravatios hora a lo largo del continente. Pero ahora, planteo la pregunta, ¿qué es la energía eólica? Y la respuesta es que es el aprovechamiento de la energía cinética en las masas de aire para su conversión en energía mecánica o eléctrica según la necesidad. A gran escala, la eólica es en realidad una forma de energía solar en donde los vientos se generan a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por radiación. Y para cuantificar esto, significa que aproximadamente el 2% de la radiación proveniente del Sol se convierte en viento. Los continentes transfieren al aire una mayor cantidad de calor que las masas de agua. Este se expande y se eleve. De esta forma, el aire más frío y pesado, que proviene de los mares, se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente. A nivel global, el aire caliente en el Ecuador se eleva hasta unos 10 kilómetros aproximadamente y viaja hacia los polos, lo cual crea una región de baja presión para recibir el aire frío a nivel del suelo. Pero además, la Tierra está rotando, lo cual hace que el flujo de aire sea desviado por acción del efecto Coriolis. Y para un observador solidario con el planeta, la dirección es hacia la derecha de su trayectoria en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Ahora, ¿cómo aprovechamos la energía eólica? Con turbinas de viento, lo cual no son más que turbomáquinas de rotor abierto. Y una de las clasificaciones o una de las formas en las que podemos categorizarlas es según el eje de rotación. Verticales, vertical axis wind turbines o horizontales. Dentro de las verticales, me gustaría comentaros sobre las turbinas Sabonius y las Darius. Y en el caso de las horizontales, las turbinas de azotaviento y las principales, las que se utilizan a gran escala, las que todos vemos, son a barrovento. Ok, comenzando con las turbinas de eje vertical, las Sabonius, la cual tiene una imagen a la derecha, y su principio de funcionamiento es a través de arrastre, lo cual las hace adecuadas cuando el coste resulta más importante que la eficiencia. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente de potencia, un CP, aproximadamente a 0.2, como también se puede observar a la derecha. ¿Qué es el coeficiente de potencia? Es la relación entre la energía potencial que viene sobre el viento, en relación a la que el rotor puede aprovecharlo. El máximo posible es el famoso límite de Vetz, el 59% de la energía que viene en el viento, pero más adelante comentaremos sobre eso. Estas turbinas son adecuadas para aplicaciones de par elevado, y pueden empezar a girar con vientos bajos. También, continuando con las ventajas que tienen, son un diseño relativamente sencillo, y no requieren un sistema de orientación, a diferencia del resto de modelos. Una de ellas es que es difícil de protegerlos contra vientos extremos, debido a que no requieren un sistema de orientación, el viento puede influenciar su movimiento desde cualquier ángulo, y que debido a las bajas alturas de montaje, queda como obstáculo, puede incrementar el nivel de turbulencia, y reducir la vida útil de la turbina. Los barrios, continuando con turbinas de eje vertical, cambian su principio de funcionamiento para sustentación en lugar de arrastre, y ya son adecuadas para la generación de 30, que permiten un mayor coeficiente de potencia, alcanzando valores cercanos a 35. Además, tampoco requiere sustentación hacia el viento, debido a que, como pueden observar en la imagen, el mismo puede atacarla desde cualquier ángulo, causar que ésta empiece a girar. Sin embargo, tienen algunos problemas de arranque por la complejidad de los perfiles de aerodinámica. Más o menos cómo se estudian, para que tengan una referencia de lo complejo que puede llegar a entenderlos y manejarlos. Ok, pasando a las turbinas de eje horizontal, de la primera que me gustaría hablar es la Sotavento, Downwind Turbine, en donde su principio de funcionamiento es por sustentación también. La gran particularidad es que su rotor se encuentra aguas abajo del flujo. ¿Qué quiero decir con esto? Si miramos la imagen de la derecha, y somos observadores solidarios, el viento vendría desde la derecha hacia la izquierda. Esto tiene la ventaja teórica de que pueden construirse sin un mecanismo de orientación y que el rotor permite mayor flexibilidad. Pero el inconveniente es que el viento que recibe el rotor se ve altamente influenciado por el efecto sombra de la bóndola y la torre. Además, requieren de un mecanismo de alta complejidad para activar la protección contra vientos extremos. Y finalmente, llegamos a las turbinas de eje horizontal a barlovento, las que, como dije, todos conocemos, todos hemos visto en algún momento o en imágenes o como sea. Su principio de funcionamiento también es por sustentación y, como se puede observar, por el coeficiente de potencia, tienen una alta capacidad de generación, alcanzando valores de hasta 0.45 para algunas velocidades de viento. Su rotor no cuenta, no tiene la afección del efecto sombra de la torre y la bóndola, aunque, bueno, esto no es del todo cierto, ya que el fluido, antes de encontrarse con la turbina, ya siente una perturbación en la presión y, bueno, sigue habiendo cierto efecto sombra, pero no es comparativo con la de las turbinas a su altavento. En sus desventajas, pueden comentar que tienen dificultad de instalación, lo cual hablaremos un poco sobre eso más adelante, y que exigen un control cuidadoso, porque de lo contrario son propensas a la fatiga y a daños estructurales. Además, éstas sí requieren de un sistema de orientación activo. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una turbina eólica de eje horizontal a verlovento? Bueno, llevándonos por la imagen que tenemos a la derecha, en primer lugar tenemos la cimentación, la conexión a la red eléctrica, el transformador de baja tensión a media tensión para el sistema colector, y, bueno, comentar un poco que no siempre está en la base de la turbina, a veces se puede encontrar en la bóndola, depende del fabricante y del modelo. Tenemos la torre, acceso a la bóndola, tenemos el sistema de orientación, el cual les acabo de mencionar, y la bóndola. Dentro de la bóndola nos podemos encontrar con el generador eléctrico, el cual puede ser síncrono o asíncrono, por ejemplo. Tenemos el anemómetro, tenemos el freno de disco, la caja multiplicadora, las palas, por supuesto, el mecanismo de cambio de paso para las palas, y el buje del aerogenerador. Pero ahora, ¿cómo evaluamos el rendimiento energético de una turbina eólica? Voy a introducir dos conceptos que son muy importantes en este sector. Horas equivalentes y factor de capacidad. ¿Y de qué se trata esto? Es una medida de estandarización para evaluar el nivel de aprovechamiento de cualquier tecnología de generación eléctrica. Y lo que hace es indicar la cantidad de horas a la que debería funcionar dicho sistema a potencia nominal para alcanzar la producción obtenida. Una unidad va a estar funcionando, o sea, no es un número real, no va a estar funcionando una turbina eólica tanta potencia nominal, pero es la forma que hay de estandarizar un número para poder compararlo con otras tecnologías. Y, por ejemplo, a la derecha, tenemos valores tipos proporcionados por Red Eléctrica de España de diferentes tecnologías de generación. Continuando con el estado actual y futuro de la tecnología, nos quería mostrar un poco la cobertura alcanzada en algunos países a través de la eólica para los años 2019 y 2020, mostrando a Dinamarca como puntero con un 48% de su demanda solo a través de la energía eólica, seguido por Irlanda, 36,3%, Portugal, Alemania, Estados Unidos, etc. Ahora, me gustaría comentar un poco sobre cuánto cuesta generar un kilovatio hora con la eólica. Y este concepto se llama coste nivelado de la eólica onshore, o LCOE. No es más que la relación entre el coste total a lo largo de la vida útil y la producción de energía. Y podemos ver cómo se ha visto bastante reducido desde 1995, con un valor de 0.6 dólares por kilovatio hora, a 2019, a 0.06 dólares por kilovatio hora. A la derecha tenemos una figura que ilustra este concepto, en donde se puede ver el precio del LCOE, del coste nivelado de la energía eólica onshore, para diferentes países. Y bueno, los números que les acabo de mencionar son la media de la gráfica que estamos observando para dichos años. El presupuesto. ¿Cómo se distribuye el presupuesto de un parque eólico onshore hoy en día? Podemos observar que la ingeniería y las tramitaciones cubren aproximadamente un 5% del mismo. El sistema eléctrico, la red colectora, la subestación, la línea aérea de alta tensión, desde la subestación del parque eólico hasta el punto de conexión con la red eléctrica nacional, un 10%. Tenemos la obra civil, que también es un 10%, compuesta por movimientos de tierra, viales, etc. Y los aerogeneradores, que ocupan el 75%. Es decir, el gran coste dentro de un parque eólico son las propias unidades, pudiendo alcanzar, por ejemplo, una turbina de 6 megavatios hasta los 3.5 millones de euros. Solo una unidad. Ahora, ahora me gustaría mostrar un poco en dónde nos ha sido la limitación hasta el momento para poder darle el gran salto con la eólica offshore, para poder dar ese salto de la onshore, que ya hay muchos lugares que están ocupados, hay muchos lugares que ya se están quedando sin espacio, y bueno, todos los ojos están puestos sobre la eólica offshore y lo que va a proporcionar en un futuro que esperamos que sea bastante cercano. Una de las principales limitantes en el offshore es el sistema de anclaje. Y como podemos observar en la imagen, tenemos que para aguas pocas profundas, y con esto me refiero a menos de 30 metros, tenemos los monopilotes, y por gravedad, para aguas con profundidad intermedia, y me refiero a 30, 70 metros, tenemos estructura jacket y tripoide. Y de estos cuatro que acabo de comentar, hay parques ya instalados y en funcionamiento. Pero luego tenemos paradas aguas profundas, que por supuesto, donde se encuentra el mayor potencial eólico, y con esto me refiero a más de 70 metros de profundidad, no hay un consenso de diseño. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es desarrollar distintos prototipos para intentar encontrar la mejor solución, y todavía estamos en una etapa de desarrollo. Entonces, lo que se espera es que en un futuro próximo se pueda terminar de desarrollar, terminar de llegar a un consenso de diseño para poder comenzar a implantar aerogeneradores en un número similar al que se utiliza en la eólica onshore, y aprovechar el gran potencial del mar. Ok, continuando con el estado actual y futuro de la tecnología, con esta imagen quiero poder dar una referencia de a qué nivel, cuáles son las dimensiones que se están manejando con los aerogeneradores. La referencia, que es la Torre Eiffel, con una altura total de 324 metros, y a la izquierda tenemos el aerogenerador de 12 megavatios. ¿Ok? Y continuando con este aerogenerador, que, bueno, como dije, puede ir de 2 a 14 megavatios, tiene 220 metros de diámetro del rotor y 260 metros de altura total. A la derecha pongo una imagen para que se pueda entender lo que significan estos números. Podemos observar el gran tamaño que tiene. Esto es una imagen del puerto de Rotterdam y, bueno, si lo comparamos con el vehículo que tiene a la izquierda, es impresionante, es impresionante las dimensiones que se están alcanzando hoy en día. Pero para mí lo más importante, lo que quiero saltar con esto es el siguiente dato. Este aerogenerador puede cubrir las necesidades energéticas de una casa promedio por dos días. Y en este punto, yo planteo la siguiente pregunta. la energía eólica. Aquí podemos observar la potencia generada por una turbina con 100% de rendimiento, en donde la potencia depende de la densidad, el área del rotor y la velocidad del viento al cubo. Pero tenemos que introducir el límite de VETS del cual les hablé hace unos momentos, el cual está probado físicamente que la máxima energía que se puede extraer del flujo de viento es de 59%. ¿Qué más podemos hacer entonces? Podemos incrementar el tamaño del rotor, ya que al duplicar el diámetro de este, la potencia se cuadriplica al mismo tiempo que cae el coste de producir energía con una turbina eólica. Es decir, mientras más grande sea la máquina, el ECOE, el Levelized Coast of Energy, de que hablamos hace unos minutos, también va a disminuir. Entonces, sabiendo esto, ¿qué tan grandes van a llegar a ser las turbinas eólicas? Actualmente, no existen palas que permitan su segmentación para el transporte, lo que quiere decir que cada una debe ser transportada por vehículos especiales, para luego ser izada con la totalidad de su peso. Una de las razones por la cual la eólica offshore permite rotores de mayor envergadura es debido a la construcción de fábricas de palas directamente en los puertos. Ahora, el ruido en la punta de las palas también aumenta con la longitud de las mismas, lo cual es uno de los principales puntos a considerar en el diseño. Es por esto que una turbina eólica de mayor tamaño gira a velocidades menores, sin embargo, dicha menor velocidad resulta en un mayor torque transmitido a la multiplicadora. Es posible que se esté alcanzando un punto cercano al límite de tamaño de palas con los materiales y esquemas hasta ahora utilizados. Y se deberá considerar el empleo de materiales reforzado con fibra de carbono que hasta los momentos eso sería extremadamente costoso. Y esto quizás, a ver, puede sonar como algo negativo, pero al final yo entiendo que será como muchos otros hitos importantes a lo largo de la historia. En 1961, Kennedy retó a la NASA llevar al hombre a la luna y traerlo de regreso antes del final de la década y lo lograron. O en un ejemplo más cercano, las vacunas contra el COVID un tiempo muy reducido en comparación a los plazos normales. Siempre que se disponga del financiamiento y exista la voluntad humana, podemos alcanzar cualquier objetivo. Entonces, la conclusión sobre este punto en específico es que creo que es muy posible que sigamos viendo saldos significativos en muy poco tiempo. Me refiero a los tamaños, a las dimensiones, a pesar de que el modelo que les acabo de mostrar ya es impresionantemente alto y el rotor tiene unas dimensiones muy grandes. También me refiero a lo que comenté de la eólica offshore, que se consiga, se llega a un consenso de diseño y empecemos a ver muchos más parques en la eólica offshore para ayudarnos a solucionar los problemas que tenemos con el cambio de la temperatura a nivel mundial, etc. Y bueno, ahora me gustaría comentar un poco sobre las limitaciones que nos podemos encontrar para la implantación de parques en tierra. La imagen que tenemos a la derecha es una potencial zona sobre la que cualquier promotor, siendo un promotor una entidad que es capaz de afrontar económicamente los costes asociados al desarrollo de un parque eólico, y que bueno, está interesado en esa zona y vamos a ver a pesar de la extensión que tiene, cuál es el área útil en realidad. Hay que tomar en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, la distancia mínima a los siguientes elementos. Aerogeneradores de otros parques eólicos. Hay que, por ejemplo, mantenerse aproximadamente 10 veces el diámetro del rotor que se está utilizando en relación a otra posición de otro parque eólico. Aunque bueno, estos valores varían en función de la legislación local. Hay que mantener una distancia mínima por seguridad a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Hay que mantener la distancia mínima a las carreteras pertenecientes a los diferentes organismos nacionales. También a la zona de policía de la hidrografía local. No se puede interferir con los ríos, con los cauces de los ríos. Hay que mantener una distancia mínima con las zonas de protección natural. Estas pueden ser, por ejemplo, aquí en España, zonas CEPA, que son zonas especial protección para las aves, zonas C, zonas especial conservación, zonas LIC, lugares de interés comunitario, etcétera, los cuales, bueno, los tres pertenecen a la red Natura 2000, lugares naturales que hay que tener mucho cuidado con ellos. Y que no admiten bajo ningún concepto la instalación de aerogeneradores. Hay que mantener la distancia mínima también a concesiones mineras, a las antenas de telecomunicación para que la presencia de las turbinas eólicas no interfiera con la señal que estas están emitiendo. Y, por supuesto, hay que mantener la distancia mínima a los núcleos de población debido a los niveles de ruido que genera cada unidad de generación. Y, por último, y muy importante, también hay que tener una distancia mínima, hay que mantener una distancia mínima entre aerogeneradores del mismo parque. Y, bueno, además, hay que tener otras consideraciones como lo son las curvas de nivel del terreno. es importante que el terreno no sea muy empinado porque, si no, los movimientos de tierra para poder instalar la plataforma de montaje que suelen ser aproximadamente, bueno, depende de cada unidad, pero las he visto hasta de 200 metros, la plataforma de montaje es donde se pone la grúa para izar las alas y cada elemento del aerogenerador. Eso no es independiente, los movimientos de tierra serían muy elevados y eso modificaría el valor porcentual que les mostré en el presupuesto sobre la obra civil y eso no conviene. También hay que tener en consideración el acceso a la zona de interés y con esto me refiero que hay una carretera, por ejemplo, nacional o aquí en España provincial o de comunidad autónoma ya que es necesario transportar las unidades desde su punto de fabricación hasta la zona de interés y para esto es necesario si van a ser largas distancias que los viales tengan el ángel adecuado y que además tengan las pendientes adecuadas. Por ejemplo, un valor de 15% en línea recta ya sería demasiado para el movimiento del transporte de las palas del aerogenerador. Y por último, hay que tener en consideración la distancia al punto de conexión. Esto era lo que mencionaba hace unos minutos sobre la distancia que hay o la línea eléctrica aérea que se debe construir desde la subestación del parque hasta el punto de conexión con la red eléctrica y para dar un valor de referencia 20 kilómetros y es un número bastante elevado. Ok, ahora comentar un poco sobre el estudio del recurso eólico de qué se trata y en qué consiste. Se trata de estimar la generación que podría obtenerse de un futuro parque eólico a partir de la cual se realizan estudios económicos para determinar la viabilidad del proyecto. El resultado final es la obtención de la producción anual en sus diferentes probabilidades de excedencia y qué es una probabilidad de excedencia son los números que utilizan los que hacen los estudios económicos financieros para determinar si el parque es rentable o no. Por ejemplo, una probabilidad de excedencia de P75 significaría que en un año medio tengo 75% de probabilidad de obtener la generación que se está proyectando y así sucesivamente en sus diferentes percentiles. Los más comunes o los que más interesan son P50, P75 y P90. Ahora, ¿cuál es la metodología del estudio de recursos eólicos? Empieza con una campaña de medición de mínimo un año aplicando el principio de similaridad para el posicionamiento de las torres. ¿Qué es este principio de similaridad? Significa que hay que considerar cuáles son las posiciones de interés para los aerogeneradores aunque todavía no estén instalados que las condiciones topográficas y climatológicas sean muy similares a donde se va a instalar la torre de medición porque si no los datos de viento pueden arrojar una sobreestimación a la generación anual bruta y esto puede modificar las probabilidades de excedencia y por lo tanto los estudios de viabilidad. El siguiente paso sería una vez finalizada la campaña de medición que bueno como mencioné el mínimo es un año pero se recomienda llegar hasta 10 años se debe hacer la inspección de las series temporales y por ejemplo a la derecha tenemos una imagen de una serie temporal de invierno de un año medido en invierno en donde se puede observar patrones como velocidad constante esos son errores eso simplemente no es posible por la naturaleza oscilante del viento y la pérdida de la señal y con esto hay que tener mucho cuidado porque se puede sesgar la información y podemos caer en lo mismo a pesar de que tengamos muchos datos de muchos años si no tratamos si no los tratamos adecuadamente y filtramos estos errores podemos llevar la estimación a diferentes errores una vez que hayamos tratado la información es recomendable aplicar métodos MSP esto significa Measure, Correlate and Predict así tengamos uno dos cuatro cinco años de medición es recomendable cotejar con series medidas de más de diez años o incluso hasta veinte años ¿por qué? porque podemos encontrarnos en un momento una escala temporal donde tengamos un viento que se aleja de la media o que esté por debajo de ella entonces lo que hacemos con esta metodología es tomar en consideración todas estas variaciones que son de escalas temporales bastante elevadas para generar un año medio que sea lo más representativo posible de la zona y luego tenemos el proceso de análisis y aplicación el cual consiste en bueno lo que ya mencioné de la torre de medición donde tenemos el clima observado el OWC como se observa hacia la derecha se aplica en la metodología MSP por ejemplo para más de diez años de datos correlacionados y se remueve la topografía topografía me refiero a elevación y rugosidad del terreno además de la presencia de obstáculos esto claro en el punto de medición el objetivo es crear un clima generalizado o un atlas de viento lo cual significa que estaríamos observando el potencial de viento en una zona no es algo real esto proporciona datos estandarizados son terrenos completamente planos para diferentes alturas y diferentes rugosidades pero a través de esto podemos movernos y hacer una interpolación espacial desde la torre de medición hasta el punto de interés para nuevamente nuevamente no para nuevamente a ver para volver a incluir la topografía pero esta vez no de la torre de medición sino del punto de interés o donde se quiere instalar el aerogenerador y obtener el clima predicho o PwC y bueno cabe destacar continuando con los procesos de análisis y aplicación que tienen diferentes modelos para ser aplicados por ejemplo tenemos los modelos de flujo lineal cuando el índice de rugosidad o RIX es aproximadamente igual a cero ¿qué significa este RIX? significa que en un radio de bueno depende de la metodología que se esté utilizando pero en un radio X alrededor del punto de interés alrededor de la turbina o de la torre meteorológica no se obtengan pendientes por encima de un punto crítico un punto crítico significa que se crea separación de flujo porque tenemos pendientes superiores al 30% cuando esto se cumple cuando tenemos un RIX similar o cero podemos utilizar modelos de flujo lineal en programas como WASC por ejemplo que es el estándar en la industria cuando este no es el caso hay que aplicar métodos CFD para los cuales tenemos Reynolds Average Navier Stokes o RANS como es comúnmente conocido o Large Edit Simulation Less y bueno hay que tomar en consideración hasta donde se quiere llegar con el proyecto o en qué etapa está cuál es el nivel de aprobación de los permisos etcétera porque a medida que vamos saltando de los modelos de flujo lineal al CFD hasta llegar a Large Edit Simulation los costes computacionales están incrementando muchísimo y por último tenemos la inclusión del efecto Estela las pérdidas técnicas y estimación del AEP que bueno un concepto que ya presenté anteriormente es el Animal Energy Production en sus diferentes probabilidades de excedencia aquí por ejemplo a la derecha tenemos una imagen de un parqueólico que a pesar de que pueda parecer que no es real ese efecto Estela es real y es una imagen tomada en el parque Hornstrap proporcionado por Battenfall ese parque se encuentra en Dinamarca en un parque offshore ok continuando con el estudio de recursos me gustaría explicar comentar un poco sobre las rosas las rosas de viento y las rosas de densidad de potencia la primera que observamos en la parte superior es una rosa de frecuencia que nos dice valga la redundancia la frecuencia con la que fluye el viento desde una determinada dirección considerando al norte como cero grados pero que tengamos mucho viento de una determinada dirección no significa que este sea aprovechable como se ve abajo la mayor energía para el mismo punto viene desde un sector que si viéramos solamente la rosa de frecuencia podríamos quizás diseñar el layout del parque de una forma en donde no aprovecharíamos de una forma óptima la energía que trae el viento ok ahora me gustaría comentar brevemente sobre la validación de la integridad estructural de las posiciones en un parque eólico una vez que se ha hecho el estudio de recursos es necesario aplicar el estándar de la International Electrotechnical Commission el IEC 614001 que es un estándar de seguridad para ver para verificar que estas las turbinas que las unidades van a instalar pueden soportar las condiciones del viento en esa zona entonces una turbina eólica se clasifica en términos de la velocidad del viento y la turbulencia los fabricantes deben obtener la certificación de la turbina mientras que los desarrolladores deben verificar que las condiciones del emplazamiento no superan aquellas especificadas en dicho certificado algunas de las condiciones que se verifican son la velocidad extrema del viento con un periodo de retorno de 50 años la inclinación del flujo el esfuerzo cortante que está directamente relacionado con el perfil vertical en el punto donde se va a instalar el aerogenerador la intensidad de turbulencia para evaluar la fatiga la distribución del viento y el factor de forma wave vulcada que está directamente relacionado con la variabilidad del viento en el punto de medición ahora vamos a contar un poco sobre los tiempos manejados en el desarrollo de un parque eólico en primer lugar tenemos el diseño y la solicitud de permisos lo cual puede durar hasta 5 años y esto consiste en la evaluación preliminar de posibles emplazamientos tal como lo vimos en el caso práctico hace unos minutos tenemos la definición de las restricciones la estimación del recurso eólico aplicando las diferentes metodologías que comenté ahora tenemos los estudios de viabilidad económico financiero técnicos etcétera tenemos estudios de impacto ambiental tenemos tramitación para autorización y tenemos respuesta a requerimientos administrativos una vez que se ha superado esta etapa pasamos a la construcción lo cual suele estar alrededor de 12 meses y esto consiste en el transporte y el commissioning luego por supuesto tenemos los 20 y 35 años de operación tenemos la puesta en marcha la medición de la curva de potencia para verificar que los aerogeneradores estén funcionando correctamente que estén generando lo que indica la ficha técnica y periodos de mantenimiento preventivo y correctivo y por último el desmantelamiento que es muy variable pero suele estar alrededor de una escala de meses el de commissioning ahora me gustaría comentar un poco cuáles podrían ser las dificultades de inclusión en la red eléctrica a ver la producción eólica se puede predecir con suficiente precisión a nivel anual pero presenta variaciones significativas a escadas de tiempo menores proporción de energía eólica generada ya es imprescindible realizar una serie de mejoras sobre el sistema energético por ejemplo es necesario tener la disponibilidad de fuentes de energía de respaldo para una reacción inmediata o la posibilidad de exportar o importar energía desde regiones vecinas cuando la producción eólica sea mayor o menor a la demanda local además es necesaria una mayor capacidad de almacenamiento de energía y para finalizar me gustaría plantear algunas interrogantes que a mí me parecen interesantes la primera de ellas es ¿puede ser la eólica solo la eólica la base de un sistema energético? no no porque necesita es lo que acabo de comentar el viento es muy inestable es muy oscilante necesita una base que por ejemplo en España venía siendo la nuclear o necesita una alta capacidad de almacenamiento y con almacenamiento no solamente me refiero a baterías me refiero a por ejemplo pilas de combustible para el hidrógeno antes que se generen con la eólica se podría aplicar procesos de electrólisis para convertir el hidrógeno y almacenarlo para cuando sea necesario otro interrogante que yo la tuve en su momento es porque las turbinas eólicas tienen tres palas y bueno esto viene del famoso concepto danés desarrollado por ellos en donde se alcanza un equilibrio entre las cargas que tiene un rotor y el efecto estela que este genera mientras más palas tiene un rotor más lento puede girar pero mayor efecto estela tiene y por último ¿por qué las turbinas eólicas giran en sentido horario? y la respuesta es muy muy sencilla es simplemente una convención ¿por qué? porque es importante no todo es técnico también es importante que las personas que estén cerca de estas unidades de equipos las personas que vivan cerca de ellos se sientan cómodas al observarlos hay estudios que han probado que si tuviéramos un parque en donde la mitad de las unidades giraran en sentido horario pero la otra mitad giraran en sentido antihorario causan cierta disconformidad con el observador y bueno hay que tener todo ese tipo de cosas en cuenta y por último planteo la pregunta ¿cómo se controla la potencia en una turbina eólica? pregunta de examen la potencia a pesar de que tiene un freno mecánico en el eje de baja velocidad en la en la caja de cambios únicamente se controla en las palas ¿y qué quiero decir con esto? aquí van a observar la curva característica de una turbina eólica de eje horizontal en donde en gris se encuentra la potencia generada y en rojo el coeficiente de potencia que mencionamos anteriormente entonces mientras el viento no alcance su valor nominal el aerogenerador va a intentar optimizar el coeficiente de potencia a través del ángulo de paso de las mismas ¿qué se hace? se mantiene el ángulo de paso en un valor óptimo a la vez que se varía la velocidad de rotación pero una vez que el viento alcanza la velocidad nominal la velocidad de rotación se mantiene fija y el ángulo de paso empieza a cambiar para entrar en pérdidas aerodinámicas y así es como se controla la potencia en una turbina eólica y bueno muchas gracias espero hayan disfrutado la presentación y si alguien tiene alguna pregunta podemos podemos comentarla yo ahora voy a activar la cámara que antes no lo tenía para intentar optimizar la ¿qué se hace? y aquí para que te vean aquí ¿tienes que hablar? ¿puedes hablar? ¿puedes hablar? Diego puedo hacerte un comentario soy William Hernández hola William ¿qué tal? claro claro que sí oye te felicito Diego excelente tu exposición me gustó mucho me gustó mucho la capacidad que tienes de de ubicar lo crítico y hacer tu análisis y tu razonamiento en cascada claro que una exposición así me imagino que requiere mucho esfuerzo hay muchas cosas que que por supuesto no se pueden decir por porque si no sería muy largo pero se ve que detrás de eso hay todo un background pues y eso es muy importante Diego bueno estás retroalimentando a la universidad con muchos saberes y conocimientos tuyos inclusive posteriores a tu estado en esa universidad mira Diego me llamaba la atención cuando hablaste del control de velocidad del rotor del generador entendí que era por variación del ángulo de ataque de los álabes no se juega con la orientación del rotor respecto al viento esa sería mi pregunta ok primero que nada lo que comentabas de la presentación si yo lo que intenté hacer fue sintetizar un poco todo lo que hay por detrás hay mucho mucha teoría muchos conceptos que quizás puedan ser importantes pero pero nada intenté hacerlo lo más dinámica posible y si se quiere profundizar en alguno de ellos podemos hacerlo ahora y en relación a tu pregunta sobre el control de la potencia si un aerogenerador tiene la capacidad de siempre enfrentar al viento para optimizar la la producción pero el control de la potencia como tal está en las palas en el ángulo de ataque como bien dices cuando se quiere evitar seguir aumentando lo que decía el rotor empieza a girar a una velocidad constante y se modifica el ángulo de ataque para entrar en cierto valor de pérdidas aerodinámicas esos son los aerogeneradores más comunes hoy en día hay otro tipo que el control de potencia es de tipo pasivo eso quiere decir que el ángulo de ataque siempre va a ser constante sin importar cuál sea la velocidad del viento pero están diseñados de tal forma que cuando se alcanza esta velocidad del viento empieza a entrar en pérdidas aerodinámicas y lo que decía el aerogenerador al menos este tipo que está en pantalla por ejemplo un aerogenerador de eje horizontal agarrovento siempre va a enfrentar al viento para optimizar la producción que que puede que puede dar para eso es que como mostré en la diapositiva con los diferentes componentes es que tienen el anemómetro y la y la y la veleta ok entiendo gracias felicitaciones de nuevo gracias no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario bueno creo que por el chat hay una pregunta déjame buscarla la hace Ivana Bucarello que precisamente es la la presidenta de nuestro capítulo ella pregunta de qué depende el tamaño o la altura de los aerogeneradores ok bueno estoy dando un poco a la mano lo que comentábamos sobre cómo a qué tamaño van a llegar los los equipos el tamaño de la torre depende del emplazamiento un modelo puede tener diferentes diferentes tamaños de rotor y de rotor no de torre perdón y por ejemplo cuando son emplazamientos offshore el rotor va a estar muy cercano a la superficie del mar por el contrario cuando son unidades para ser instaladas en tierra es de interés que la torre sea más alta para que el efecto de la robustidad a nivel del suelo no disminuya en gran medida el viento que recibe el aerogenerador y con respecto al tamaño del total bueno intenta que sean los más grandes posibles para optimizar la producción el aerogenerador generalmente significa que está pensado para mayores velocidades de viento porque si en la eólica offshore se utilizaran los tamaños de rotores más elevados o si no se diseñara adecuadamente la turbina la integridad estructural no podría no podría mantenerse entonces hay cierto juego en función del emplazamiento de nada bueno si tienen alguna otra pregunta pueden escribirla por el chat y bueno mientras si alguien tiene otra pregunta primero Diego quiero felicitar porque realmente estuvo bastante bien estructurada la presentación bastante entretenida creo que la información llegó de manera acertada y bueno sin duda después de esta tarde ya conocemos bastante acerca de este tema tan importante hoy en día y bueno en nombre de todo el capítulo y de todo el equipo colaborador te agradezco por tu apoyo y por tu colaboración en este en esta actividad para nosotros como estudiantes significa mucho poder llevar a cabo este tipo de presentaciones que ahora con todo este tema del distanciamiento social y la pandemia han ayudado a complementar la información que recibimos de alguna forma en la universidad así que bueno para nosotros es todo un honor el poder contar contigo y estamos pues nada lo que comentaba al inicio gracias a ustedes por la oportunidad por tomarme en consideración y estoy a la orden en el sentido de que si alguien quiere seguir conversando sobre este tema o tiene alguna pregunta o lo que sea relacionado a la eólica puede contactarme a través de linkedin me puede encontrar a través de mi nombre y lo comentamos obviamente no tengo todas las respuestas intentar conversar sobre el tema y llegar a las respuestas que estamos que la persona pueda estar buscando así es entonces bueno la invitación es para para todos los asistentes buscar a Diego a través de su line que Diego usa si bueno necesitan algún tipo de información al respecto también quería recordarles que esta presentación está siendo grabada y posteriormente va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que bueno puedan visualizarla en cualquier momento que bueno creo que ya no tenemos las preguntas así que vamos a vamos a dar por concluida la actividad nuevamente Diego muchas gracias por estar por colaborarnos en el desarrollo de este webinar bastante interesante muchas gracias a todos los queridos asistentes por acompañarnos y la invitación es a seguir pendientes de las actividades que hemos desarrollado que seguiremos desarrollando para todos ustedes y para su formación no sé si quieres decir algo antes de finalizar Diego pues nada lo que lo que comentaba a la orden y gracias a ustedes por la por la oportunidad perfecto gracias a ti Diego gracias a todos feliz tarde nos seguimos viendo hasta luego un placer felicitaciones Diego todos no sé también que no Gracias por ver el video.